Gracias por recibirnos en sus hogares, la Iglesia Bautista Osama, Ivo, se complace en presentarles una nueva serie de estudios bíblicos virtuales bajo el tema Celebremos la Navidad con nuestros invitados especiales. Que Dios bendiga este tiempo. Muy buenas noches, amada Iglesia y a todos los amigos y hermanos de nuestra comunidad Ivo. Sean bienvenidos a este estudio bíblico virtual de mitad de semana y a esta serie. Celebremos la Navidad en esta tercera entrega ya de este mes de diciembre. La primera entrega fue con el Pastor Eric Gómez allá en Santiago. La segunda entrega fue con el Pastor Samuel Nina allá en San Cristóbal. Pero hoy tenemos el gran privilegio de tener con nosotros al Pastor Héctor Santana de la Iglesia Bautista Nuevo Pacto en Santo Domingo, aquí República Dominicana. Qué privilegio y desde ya gracias Pastor Héctor Santana por acceder a la invitación de estar con nosotros en esta noche de hoy. Hermanos, damos gracias a nuestro Dios por el esfuerzo que se está haciendo para llegar a cada uno de los hogares de nuestra comunidad a través de la señal de ivozama.org. Y como cada noche, invitarles a hacer de nuestros hogares un altar a nuestro Dios Todopoderoso. A los hermanos pastores que nos están acompañando en esta serie, pues son amigos ya de mucho tiempo y nos han bendecido en otras ocasiones y hoy pues se nos concede nuevamente el privilegio en el caso del Pastor Héctor Santana de que podamos contar con él. Estuvo con nosotros en un pasado retiro de solteros también y hay una amistad que nos acompaña desde hace pues mucho tiempo. Así que gracias también a la Iglesia Nuevo Pacto por prestarnos al Pastor Santana esta noche para que esté con nosotros en este estudio bíblico virtual. Yo quiero leer una pequeña porción de ese canto que los ángeles levantaron bajo la asombrosa noticia del nacimiento del Salvador. Y está en el libro de Lucas en el capítulo 2, en el versículo 13 y en el versículo 14. Y dice, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ángeles celestiales alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes él se complace. Que sea esa también nuestra canción. Gloria a Dios en las alturas y paz aquí en la tierra. Yo quiero orar a nuestro Señor Todopoderoso y presentar a él todo lo que estaremos haciendo pues en la noche de hoy. Acompáñenme en oración. Señor Todopoderoso, muchas gracias por este inmenso privilegio. Muchas gracias porque nosotros no merecemos ser llamados tus hijos y mucho menos aquellos que tenemos el privilegio de servirte, que tenemos una doble encomienda. Gracias por el pastor Héctor Santana. Gracias por la iglesia Nuevo Pacto. Gracias por su esposa Patricia, por sus hijos. Gracias Señor por su hogar. Bendícele grandemente. Gracias por permitirnos tenerlo hoy con nosotros en este tiempo de estudio virtual y que sea tú usándole con poder, que sea tú usándole Señor con libertad y hablando a nuestros corazones. A nosotros, háblanos. A nosotros Señor, haznos más conforme a la imagen de Cristo y permítenos caminar cerca de ti y ser los cristianos que tú quieres que seamos. Sigue usando esta serie de celebración que tenemos y también de esperanza, mi Dios, donde nuestros corazones están cada día más motivados a seguir caminando en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, ese que nació y murió en la cruz. Gracias por esta oportunidad. Te alabamos y te bendecimos. Y ahora como iglesia, te cantamos desde donde quiera que nos encontremos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabemos el santo nombre del Salvador Jesucristo. Amén. 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 ¡Gracias! La primera canción en Jesús La sonrisa inocente De una criatura Que nació en un becepe De Belén Entre palas y escoria Un mundo con un bullino Ande un buen que le envía Nació Él Fue Jesús Que nació En un becepe de paz Nació Él En un bec 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 mí, para los creyentes, tanto para exhibir el verdadero gozo que debe producir un tiempo como este, el recordatorio del nacimiento del Señor Jesucristo, como también es una oportunidad para proclamar la verdadera historia de la Navidad. Y eso es lo que hay en las líneas de la preciosa historia que quiero dejar en sus corazones en esta noche de miércoles. Alguien que disfrutó la Navidad como nadie más. No es una de esas películas romanticonas que se presentan en esta época del año que a mi esposa les encantan, sino que quiero compartirle una verdadera historia de Navidad. Y es una historia de alguien que recibió un regalo en este tiempo. Y su nombre es Simeón. Y la historia está en Lucas capítulo 2 y voy a leer los versículos del 25 al 32. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Permítame orar. Señor, aquí hemos leído tu palabra, esta preciosa historia y te rogamos que hagas una vez más bien a nuestras almas cuando esta bendita palabra por medio de tu santo espíritu es aplicada a nuestras vidas. Te hará bien a cada alma que escuche esta palabra, Señor. Te lo suplicamos por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Y Simeón obviamente no era un niño. Era por lo menos un hombre, como decimos, hecho y derecho. Y lo digo porque algo que ha ocurrido es que sobre todo los niños relacionan este tiempo del año con los regalos. A todos nos gusta recibir regalos. Pero el regalo de Dios es tanto para niños como para aquellos que son como los niños. Y lo que quiero que hagamos en esta oportunidad, en los próximos minutos, es simplemente hacerle tres preguntas muy básicas a esta preciosa historia. No es la historia de la vida de Simeón. Pero yo creo no equivocarme al afirmar que esta escena recoge el instante más precioso de la vida de este hombre. Y las preguntas son las siguientes. En primer lugar, ¿cuál fue el regalo que Simeón recibió? La segunda pregunta, ¿por qué Simeón recibió ese regalo? Y en tercer lugar, ¿cómo reaccionó Simeón ante el regalo recibido? Esas son las tres preguntas y vamos a comenzar con la primera, obviamente. ¿Cuál fue el regalo que Simeón recibió? Así como leímos, en el verso 29, las palabras de Simeón son las siguientes. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Acabo de leer de la versión de las Américas. Hermanos, y no tenemos que profundizar mucho en las palabras de Simeón para saber que él estaba satisfecho con lo que recibió en ese momento. Estaba tan satisfecho que consideró que ese evento había completado la razón por la cual él permanecía con vida de este lado de la eternidad. Miren, algunas personas llegan a la conclusión de que no vale la pena seguir viviendo cuando algo le es quitado de sus vidas. Y tal es el caso de quizás aquellas mamás que ven morir a uno de sus hijos. Y yo pienso que esto estaba implícito en las palabras de David. Cuando el segundo de Samuel, capítulo 18, él lloró y decía, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Y este grupo de personas dice, es mejor morir habiendo perdido algo tan valioso. Pero otros creen que las condiciones en esta vida, cuando no les favorecen, son una especie de augurio de que están llegando a su fin. Y tales fueron las palabras de aquella viuda cuando el profeta llega donde ella, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 12, diciendo, mira, yo no tengo pan cocido, lo que tengo es un puñado de harina. Al final del texto dice, y después me voy a dejar morir conmigo. Ella entendía que las circunstancias desfavorables anunciaban el fin de sus días en esta tierra. Y es más, algunos hombres incluso llegan a proponerse metas en la vida con cuyo cumplimiento estarían dispuestos a morir. Dicen, por ejemplo, me puedo morir cuando vea a mis hijos casados. Quizás alguno de ustedes ha dicho así. Alguien pudiera decir, cuando yo le haga esa casa a mi viejita, ya yo puedo partir de este mundo. Y yo pienso que Simeón está en ese grupo. Solo que para Simeón, quien obviamente tenía una mente que disfrutaba los placeres celestiales, el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida era su único anhelo. Y habiendo sido cumplido, él estaba apagado. Simeón recibió como el mejor regalo, como el obsequio más preciado, la salvación de Dios. Y así lo expresa. Puedo morir, diría Simeón, porque han visto mis ojos la salvación. Ojo, Simeón no desea la muerte. Simeón simplemente sabe que en alguna medida, él ya no es un creyente del antiguo pacto, sino que aunque en la víspera disfrutó por la fe los placeres que son reservados a los creyentes del nuevo pacto. Él se sentía un privilegiado. Y con eso, hermanos, Dios favoreció a Simeón de una manera que solo Simeón podía aquilatar. Los santos de esa generación, de la generación de Simeón, aquellos que eran verdaderos hijos de Dios, entendieron el privilegio que Dios le concedía al presenciar la venida del Mesías. Oh, ese fue el caso de María en Lucas capítulo 1, verso 46. Ella dice, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y lo que ella procede a hacer es decir, oh, el Señor ha tenido compasión, misericordia y yo soy una bienaventurada. Me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Eso es lo que dijo María. Y es que ellos fueron testigos de la entrega del regalo más valioso que Dios podía hacer a esta humanidad, su propio hijo. Nosotros le asignamos, por lo regular, valor a los regalos, evaluando varios aspectos. A saber, valoramos su costo. Un regalo es bueno cuando es costoso, pero un regalo es bueno también dependiendo de la motivación de quien nos lo regala. Y un regalo es bueno también por su pertinencia. A veces nos regalan algo y decimos, uh, eso es justo lo que yo necesitaba. Y si juzgamos por esto, en primer lugar, ningún regalo ha costado más que el que Dios nos ofrece en su hijo. Los eventos en torno a aquella cruz encierran los mayores tormentos que jamás un ser humano ha sufrido ni sufrirá. De hecho, estimo que el infierno soportado por Cristo por muchos habrá sido mucho peor que los tormentos que cada pecador impenitente va a padecer por sus propios pecados, solo por sus pecados. Pero el siervo de Dios llevó los pecados de mucho de su pueblo. Pero creo que nunca sabremos el real costo de este lado de la eternidad porque nuestras corrupciones no nos permiten darnos cuenta lo que costó. Pero en la eternidad, porque cada día sería un día en el que nuestro conocimiento del costo de nuestra salvación se va a incrementar y así nuestra gratitud y alabanza irá en aumento por toda la eternidad. Solo Dios conoce todas las cosas, pero nosotros estaremos aprendiendo en el cielo. Y siendo que aquel cántico tiene que ver con el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, nosotros cada vez más apreciaremos a nuestra salvación porque entenderemos más de la misma. Me encanta aquella anécdota tan conocida, sé que quizás todos la conocen, pero me sirve para probar el punto de aquel joven profesional que busca empleo para un puesto gerencial. Y después de mostrar su excelente currículo, el entrevistador le preguntó si él había estudiado por medio a becas porque se dio cuenta que no era alguien que procedía de una familia acomodada. Y el joven le refirió, bueno, mi papá murió siendo yo apenas un niño y mi mamá entonces se dedicó a servir como la bandera para con sus propias manos levantar el sustento y pagó mis estudios. El futuro empleador le pidió que le enseñara sus propias manos. Y cuando vio sus manos tan delicadas le dijo, tú no has ayudado a tu mamá en la tarea como la bandera. Y él le dijo, no, ella misma ha preferido que yo me pase el tiempo leyendo y dedicado a mis estudios. Aquel hombre sabio le hizo una petición antes de considerarlo para la posición vacante. Y era que él fuera a su casa y lavara las manos de su mamá y le pusiera un poco de crema. A lo que el joven, aunque extrañado, accedió porque quería la posición y cuando llega a la casa le dice, mamá, te voy a lavar las manos y tengo un poco de crema. La mamá también extrañada accedió y lo hizo con pena porque aún sus manos le dolían de las heridas de acuerdo a su oficio. Y fue la primera vez que este joven vio las manos de su mamá y las lágrimas no podían dejar de caer de sus ojos y desde entonces aprendió la gratitud. Sus ojos lo delataron delante de aquel posible empleador y finalmente el reclutador le dio el puesto al joven y le dijo, necesito a alguien que cultive la gratitud y aprecie el esfuerzo de otros. Quizás muchos no aprecian el costo del regalo de Dios. Sin embargo, así como este joven, sin embargo, Simeón sí lo apreció. Simeón se anticipó a su generación. Así que él supo el costo si en alguna medida le podía ser revelado. Pero en segundo lugar, si juzgamos el valor de este regalo por la motivación de quien lo otorga, solo debemos recordar que de tal manera amó Dios al mundo. El regalo del hijo es la mayor manifestación de amor en todo el cosmos y será así por los siglos de los siglos. Pero en tercer lugar, si juzgamos también este regalo por su pertinencia, sabremos que sin ese regalo estaríamos completamente desprovistos de toda esperanza por cuanto todos pecaron y están destituidos, no alcanzan la gloria de Dios. Solo Emanuel, Dios con nosotros podía suplir lo que nosotros no podíamos, restablecer la relación del hombre con Dios conforme fue rota, hecha añicos en aquel huerto. Así que ciertamente Simeón recibió el mejor regalo de todos y lo tuvo en sus propias manos. Así que respondimos la primera pregunta, ¿qué regalo recibió Simeón? Y ahora hacemos la segunda pregunta que vamos a responder parcialmente antes de la pausa. Y esta pregunta es la siguiente, ¿por qué Simeón recibió ese regalo? Y yo sé que la respuesta simple es porque Dios quiso, porque Dios lo quiso así. Pero pienso que meditar sobre ese particular puede ser muy beneficioso para nuestras almas. E incluso la pregunta es válida, porque no muchos recibieron el regalo que sí recibió Simeón. Y quiero poner algunos ejemplos. ¿Quiénes no recibieron este regalo? Bueno, por allí hubo en Belén un mesonero que tuvo la gran oportunidad de hospedar al Hijo de Dios. El gran regalo estuvo allí enfrente de él, pero desperdició la oportunidad. Aquella mujer embarazada y su marido le solicitaron un pequeño espacio para traer al mundo al Mesías. Pero este hombre no tenía lugar para ellos. Y es interesante que el texto dice no había lugar para ellos en el mesón. No simplemente que no había lugar, no había lugar para ellos. ¿Y saben algo? Hay muchas personas así. Y en medio de nosotros. Las habitaciones de sus almas están llenas de tantas cosas innecesarias. Llenas de intereses humanos. Ellos están llenos de tantas cosas vanas que no tienen lugar para el gran regalo de Dios. Y es una lástima. Pero también está Herodes. Aquellos sabios que vinieron de Oriente le preguntan, conforme a la narración de Mateo en el capítulo 2, verso 1, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Y miren lo que hace Herodes. Hoyendo, dice el texto esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Él tuvo temor. Él se turbó. Él tuvo miedo. Muchos como Herodes hoy en día no reciben ese regalo porque temen a lo que la presencia de Cristo puede revelar en sus vidas. De hecho, temen que ellos mismos se han quitado del trono, como pensaba Herodes que Cristo venía a hacer. Pero solo para poner un ejemplo más de quienes no recibieron este regalo, están los líderes religiosos de Israel. Herodes lo que hace es llamar a los teólogos, él llama a los expertos y ellos conocían todas las escrituras. Y sus amigos escribas eran los lingüistas, intérpretes, los que conocían la cultura y la historia que rodeaba todo esto de la escritura. Y la combinación de todos estos hombres se reunió allí y ellos llegaron a una conclusión verdadera. Nosotros sabemos dónde va a nacer el Mesías. Es más, y citaron Miqueas capítulo 5 verso 2, el profeta del Antiguo Testamento que había dicho Belén. Y aún sabiéndolo, nunca fueron allí. Ellos fueron indiferentes. ¿Por qué? Su orgullo se debía a que ellos no pensaban que tenían tal necesidad. Y así muchos hoy también saben mucho de historia, saben mucho hasta de Biblia. Se creen sabios. Estos, sin embargo, son necios. Se creen sanos, pero son enfermos y no vienen al médico. Sin embargo, otros sí les recibieron. Qué bueno. Simeón no fue el único. Simeón recibió el regalo. Y José, el esposo de María. Y María también. Y Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Simeón está allí. Y lo esperaban. Pero no eran los únicos que esperaban y que recibieron el regalo de Dios. Y precisamente en los versos que prosiguen a nuestra historia se habla de Ana, una mujer muy anciana que también esperaba ese regalo. Y hay un detalle que no debemos pasar por alto. Y es que Lucas 2, 38, dice que Ana hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Bendito sea nuestro Dios. Aún en momentos donde parece que todos los hombres están perdidos, Dios tiene un puñado de hombres y mujeres que se mantienen fieles a Él. ¿No fue eso lo que Él le mostró a Elías? El profeta en su pesimismo dice en el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 14. Solo yo he quedado. Él se creía la gran cosa. Y unos versos más adelante, Dios mismo en el verso 18, le hace ver que Él, Dios, había preservado siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Repito, Dios tiene siempre un remanente fiel. No importa cuán depravado, hermano, veas que se torna al mundo. No importa cuánto se incremente el costo de mantenerse firme, Dios en toda generación levantará, repito, un puñado de hombres y mujeres fieles a Él para que la gloria sea de Él. Y estos hombres y mujeres han de clamar a fuerte voz como aquel himnógrafo. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir. Mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. ¿Por qué Simeón recibió este regalo? Siendo que muchos no lo recibieron, un grupo sí lo recibió. ¿Qué había en Simeón? Esto lo vamos a responder después de esta pausa. Pero tú, oh Belén Efrata, eres sólo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Simeón, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Todo está en calma, Belén se va a dormir. Pero en esta ciudad pequeña y sin gloria, sí sabría de venir. Amén. 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 La gloria de nacer, el santo esperado, unido por poder, pero el canso de verano es un niño interverso, misterio de gracia y amor. Y pienso en la vida, jamás se sabía, que Dios me hiciera también dolor, aquel miedo a vida, ahora nos guía, de ver el gran glorioso de Dios, la salvación. La salvación. La gloria de nacer, el Padre al Hijo envió, eterno plan de gracia, unido por amor. La culpa llegó y la muerte venció, para ser nosotros hijos de Dios. Y quien soñaría, jamás pensaría, que Dios me hiciera también dolor, aquel miedo a vida, ahora nos guía, de ver el gran glorioso de Dios. La salvación. La salvación. La salvación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Qué bueno es poder escuchar las preciosas alabanzas que Dios pone en nuestros labios debido a su revelación de quién es Él y de lo que Él ha hecho por nosotros. Y volviendo a nuestra historia, la historia de este regalo recibido por Simeón, hemos respondido una primera pregunta. ¿Cuál fue el regalo que recibió Simeón? La salvación, dicho por sus propios labios. Y comenzamos a responder la segunda pregunta, ¿por qué Simeón? ¿Por qué Simeón recibió este regalo? Y decíamos que muchos de su generación no lo recibieron pudiendo haberlo recibido. Pusimos tres ejemplos, pero vimos también que no fue solo Simeón. Había un grupo de hombres y mujeres que esperaban este momento. Sus corazones estaban listos y vemos cómo ciertamente Simeón era uno de ellos. ¿Pero por qué Simeón? ¿Qué había en Simeón? Nosotros no sabemos mucho de este hombre, pero lo que sabemos es suficiente para comprender por qué Simeón valoró tanto el regalo recibido. ¿Cuáles marcas, cuáles marcas nosotros vemos en él, en este hombre? Bueno, el texto dice, voy a avanzar rápidamente, que Simeón era justo. Simeón se describe como justo. Es interesante que también José, el esposo de María, en Mateo 1.29, es descrito como un hombre justo. Y cuando se habla de un hombre justo, las escrituras refieren a un hombre que tiene temor de Dios, pero que ese temor lo lleva a vivir una vida fructífera en el contexto comunitario. Tiene implicaciones horizontales. Tiene que ver con los dos aspectos primeros que Miqueas presenta como las demandas de Dios. Miqueas 6.8, él ha declarado lo que es bueno, que pide Jehová de ti hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es un hombre que por amor a Dios ama a su prójimo como a sí mismo. Esto es lo que tiene que ver con esto de un hombre justo. Pero dice de él, no solamente que es justo, sino que es un hombre piadoso, justo y devoto. Jerry Bridges, el autor en su libro La Devoción a Dios en Acción, cita a su vez a William Law acerca de lo que es devoción. Miremos, cito. La devoción significa una vida entregada a Dios. Así que es un hombre devoto o piadoso, quien vive ya no según su propia voluntad o según el propósito del mundo, sino según la única voluntad de Dios. Y ese hombre considera a Dios en todo, quien en todas las facetas de su vida diaria, que son facetas de piedad, todo lo hace en el nombre de Dios y según las leyes que están conforme a su gloria. Hermanos, es triste como muchos cristianos pueden tener talentos, ser simpáticos, ocuparse en la obra, pero no son piadosos. Así que la combinación justo y devoto pudiera bien indicar que Simeón se conducía de tal modo que su conducta con respecto a los hombres, o sea, era justo, y su conducta con relación a Dios, piadoso, era objeto de la aprobación divina. Por eso Simeón valoraba el regalo de Dios. Pero no se nos dice solo eso, sino que era un hombre de fe y esperanza. Ese hombre estaba esperando, dice el texto, la consolación de Israel. Eran tiempos terribles, como lo era este tiempo del nacimiento de Jesús. Pero allí, hombres, mujeres de fe, a quienes no se les nubló el entendimiento. Recordemos que los judíos habían perdido su independencia política. Tenían a Herodes, un rey cruel. La degeneración de la religión, que había pasado a ser algo completamente externo. Legalismo de los escribas y fariseos. Mundanalidad de los saduceos. Recordemos que habían pasado 400 años de silencio en cuanto a la revelación de Dios. Pero en medio de toda esa oscuridad, en medio de toda esa degradación, desesperación, había hombres que miraban con esperanza, con sinceridad, la consolación de Israel. Hermanos, en los momentos de gran aflicción, aún los mejores creyentes, los creyentes más fieles, se tambalean, se nublan. Tal fue el caso de Juan el Bautista. Y que del salmista en el Salmo 88, verso 7, que dice sobre mí, reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Mentira, no. Quien está diciendo esas palabras no sabe lo que es recibir los embates de todas las ondas de Dios. Pero cuando estamos en la aflicción, muchas veces nos nublamos. Nada más lejos de la realidad. Asaf estuvo tan confundido en el Salmo 73, que él pensó que era un miserable. Y de nuevo, nada más lejos de la realidad. ¿Y qué de nosotros? En medio de esta pandemia, en medio de la crisis, ¿cuántas veces esta crisis económica y de enfermedad no se ha convertido también en una crisis de fe? Hermanos, vemos allí entonces que Simeón, en cambio, alentó su esperanza, su fe fue fortalecida al tener aquel niño en sus brazos. Y hay una tercera cosa que podemos inferir del pasaje. Y lo digo así porque no podemos ser dogmáticos en este punto, aunque temo que no, creo que no estoy equivocado. Y era que Simeón era un hombre entrado en edad, posiblemente un anciano. El pasaje no lo dice explícitamente, pero sus palabras denotan tal cosa. Él dice que se le había revelado que no vería la muerte hasta que el Señor le concediera lo que le acaba de concedir. Y de hecho, al final, él dice, Señor, despide a tu siervo en paz. Esas son palabras de alguien que está al final. Un comentarista dice, yo no vacilo en describir a Simeón como un anciano, aun cuando reconozco que se carece de pruebas absolutas para esta posición. Hermanos, y de ser así, yo pienso que su ejemplo es especialmente provechoso. Hermanos por los cuales tengo especial afecto son aquellos hermanos envejecientes. En nuestra iglesia tenemos este grupo, le llamamos la edad dorada. Y tengo reuniones frecuentes con ellos. Y es verdad que ellos viven en lo que el hombre sabio en Ecclesiastes capítulo 12, llama aquellos días malos, en los cuales el hombre no tiene contentamiento. Y decía que hoy se rinde culto a la juventud. Lamentablemente, es una época donde los viejos son desechados. Parecería que no hay lugar para ellos en la sociedad. Parecería incluso que hay un plan orquestado para acabar con los ancianos. Y la palabra de Dios dice que la vejez, sin embargo, tiene grandes dosis de sabiduría, sobre todo en el temor al Señor. Pero hasta eso le es quitado al día de hoy. Y los jóvenes no escuchan por lo regular el consejo de los que tienen experiencia. Prefieren como roboán a sus canchanchanes, a sus amigos, para recibir consejo. Y allí está Simeón, este anciano, posiblemente. Y lo veo como en la oración, sus palabras, como un eco a aquellas palabras del salmista en el Salmo 71. La súplica de un anciano pidiéndole al Señor su gracia en sus últimos días. Versículos 17 en adelante. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. Y hasta ahora he manifestado tus maravillas, aún en la vejez y las canas. Oh Dios, no me desampares. Hasta que anuncie tu poder a la posteridad. En este anciano no está simplemente el hecho de desear más días. Sino más días para ser fiel a Dios. Para anunciar el Evangelio. Y sigue diciendo, y tu potencia a todos los que han de vivir. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo exceso. Te has hecho grandes cosas. Oh Dios, ¿quién como tú? Hermanos, y el gran mensaje aquí. Si Simeón es un hombre entrado en edad. Es que Dios no deja esa oración sin respuesta. Y tan pronto como en Isaías 46, versículo 4. Leo la Biblia de las Américas. Dios dice, aún hasta vuestra vejez, yo seré el mismo. Y hasta vuestros años avanzados, yo os sostendré. Yo lo he hecho. Yo os cargaré. Yo os sostendré. Y yo os libraré. Y aquí tenemos en Simeón el cumplimiento de esa promesa de Dios. Y aquí este hombre hallando el mayor gozo y alegría de sus días. En aquellos días que deberían ser vistos sin contentamiento. Bendito sea el Señor. Amado hermano, hermana, que estás allí. Quizás esperando solamente el día de tu muerte. Dios tiene bendiciones para ti, aún en la postremería de tu vida. Él ha prometido que Él no te olvidará hasta que te reciba Él mismo con sus brazos abiertos en tu presencia. En su presencia. Fue lo que nos enseñó Jesús. En tus manos encomiendo mi espíritu. Pero vemos, y solo voy a mencionar, la gracia de Dios en Simeón. El Espíritu de Dios dice que estaba en Él de una manera extraordinaria, solo conocida en el momento a partir de Pentecostés, de Hechos capítulo 2. Vemos que fue un hombre que Dios se le reveló de una manera inusual. Dios habló con Simeón. De hecho, Simeón profetizó. Las palabras célebres, dichas a María, salieron de los labios de este hombre. Él fue que le dijo a ella que una espada traspasaría su propia alma en los versículos subsiguientes. Y por eso dije hace un momento que asumo que Él, habiendo Dios revelado cosas en un tiempo donde su palabra aún no había sido completada, pudo saborear los placeres venideros de creyentes del nuevo pacto. Y Él fue iluminado. Además, la teología de Simeón era una teología sana. Él pudo tomar los pasajes del Antiguo Testamento y aplicarlos a Jesús. Y esto como parte de la influencia del Espíritu Santo. Todo esto había en Simeón. Por supuesto, la obra de la gracia de Dios. Pero un corazón que respondió favorablemente y por eso valoró el regalo como su posesión más preciosa. Y vamos finalmente a la última pregunta. ¿Cómo reaccionó Simeón ante el regalo que recibió? Podemos resumirlo diciendo, Él bendijo a Dios. Él lo hizo en oración. Y esta oración es conocida como el cántico de Simeón. Las más, hermanos, las más sublimes alabanzas al Señor son oraciones a Dios. Porque no son solamente acerca de Dios, sino que son dichas a Dios mismo. Y ese corazón que recibió ese regalo, dice el texto que tomó al niño en sus brazos, hizo lo que Jesús haría con otros niños más adelante y bendijo a Dios. El cántico de Simeón es el último de cinco cánticos en torno al nacimiento de Jesús. Los ángeles, María, Elizabeth, Zacarías y ahora Simeón. Y lo que quiero decirte ahora, si miramos un momento este cántico, es lo siguiente. Celebras la Navidad, celebras la natividad de Jesucristo, das gracias a Dios y bendices a Dios como Simeón. Si lo haces, te estimulo a que miremos finalmente, respondiendo a esta pregunta, ¿cómo respondió Simeón? Los versículos del 29 al 32. Míralo en tu Biblia, allí está Simeón hablando a Dios, orando a Dios, elevando una alabanza a Dios. No la voy a leer, pero vemos por lo menos tres particulares y quiero que atiendas bien en tu Biblia. Simeón proclama la soberanía de Dios. Si has de celebrar, proclama que Dios es soberano. Simeón es, Simeón, perdón, es su siervo. Así es como él se autodefine o se autoyama a sí mismo. Y Dios es el Dios que merece adoración y alabanza. Él es el soberano. Lo segundo que vemos allí en este cántico es que Simeón celebra la bondad de Dios. Él vio el cumplimiento de la promesa como algo que Dios le dio de manera muy particular a él y que él apreciaba y le expresa gratitud. Dios es bueno. Y lo tercero que vemos es que Simeón descansa en su alabanza, en la fidelidad de Dios. Hermanos, y esto es muy importante para nuestras vidas, porque él puede de manifiesto su fe en la salvación futura de Dios. Simeón no está viendo a Jesús en la cruz. Simeón no está viendo a alguien que Dios consumado es. Él está viendo un bebé que en términos humanos y estadísticos podía morir, enfermarse y no consumar lo que se había propuesto. Sin embargo, las evidencias de la fidelidad de Dios en el pasado son un poderoso estímulo para confiar en lo que resta. Y cuando él ve a este bebé, él está diciendo, ya tengo en mis manos la salvación. Y con esto anticipa la obra redentora de Cristo. Recordamos a Manoah y a su esposa. Manoah, cuando se le aparece el ángel, piensa que van a morir. Su esposa le dice, no, Dios ha sido favorable a nosotros. Él no nos hubiera dado lo que nos ha dado si nos fuera a hacer mal. Para los siervos de Dios, poca revelación es suficiente para cimentar, cultivar una gran fe. Simeón está teniendo en brazos a este niño, aquel por medio de quien Dios iba a dar salvación a su pueblo. Y quiero decir algo, amados hermanos, los ojos humanos magnifican la aflicción y dicen, pobre de mí. Y cuando están en medio de una pandemia o de una crisis como esta, ven su desgracia. Los ojos de la fe, como Simeón, magnifican la obra y la gracia de Dios, le dan su justa dimensión. Así que, atesoremos esta historia en nuestros corazones. Quiero, para concluir, solo dejar unas líneas allí en sus oídos, para que el Espíritu Santo de Dios, por medio de su palabra, las aplique a sus corazones. Hijo de Dios, en primer lugar, tú también eres tan privilegiado como Simeón. Tú has recibido ese regalo. Y quiero que sepas algo, aún Dios habiéndole revelado a Simeón palabras que le hacen ser profeta, tú tienes más revelación que Simeón. Así que responde como Simeón y responde conforme a la luz que Dios te ha dado. Este tiempo de aflicción, estos tiempos tan extraños, son tiempos de gran bendición para nuestras vidas y para que nosotros seamos luz en medio de un mundo en confusión. En segundo lugar, benditos aquellos que tienen ojos para ver. Muchos tuvieron la oportunidad, tuvieron las escrituras, tuvieron aquel hombre del mesón, aquella mamá, aquel papá y el niño en el vientre y no hubo lugar para ellos. Herodes tuvo la oportunidad, pero Simeón tuvo ojos para ver. Bendito aquellos que tienen ojos para ver, que tienen oídos para oír y así recibir el regalo de Dios. Un recordatorio, de nuevo, a los ancianos en la fe. Sabemos que la vejez es especialmente difícil y más aún en este tiempo que los jóvenes entienden que tienen el mundo por delante. Es tiempo de decir como Simeón, y estoy aquí haciendo eco a las palabras del salmista, su porción, vuestra porción es Jehová y Jehová no los va a abandonar. Jehová nunca los va a descuidar hasta aquel día. Y finalmente, si tú no has recibido el regalo de la salvación, recíbelo en esta noche, recibe el regalo más precioso. Dile a Dios que te dé ojos para ver. Dile a Dios que te dé oídos para escuchar. El hecho de que tú no valores este regalo, no le adjudica un precio específico. Su costo fue pagado en la cruz y como decía hace un momento, es el más alto. La necesidad que tienes de él es incuestionable. Y la motivación fue el amor de Dios, un amor que excede todo conocimiento. Pídele a Dios que abra tus ojos en esta oportunidad y recibe este regalo y serás feliz por toda la eternidad. Señor, gracias te damos en esta noche por el precioso regalo de la salvación en Jesucristo. Que esta historia y el testimonio y ejemplo de Simeón sea un poderoso estímulo para la gratitud de tus hijos y para aquellos que están en necesidad sean regocijados. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Muchas gracias Pastor Héctor Santana por traernos la exposición y el mensaje de esta noche. Gracias por animarnos. Gracias por trazar la palabra del Señor. Y gracias por dejarse usar por él. Amada iglesia, tenemos el deber de aplicar lo que hemos aprendido. De llevar en práctica y no solamente quedarnos como oidores de este mensaje. También tenemos el deber de orar por el Pastor Héctor Santana y por la Iglesia Nuevo Pacto. Que el Señor les bendiga y les guarde. Siempre guíe sus pasos y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de los hermanos también de la Iglesia Nuevo Pacto. Que el Señor nos guarde, hermanos. Y ya para terminar queremos invitarles a darse cita este viernes a nuestra reunión de grupo en los hogares. Están siendo de mucha bendición y edificación estas reuniones. También los servicios que tenemos acá en el templo cada domingo 9 de la mañana y 11 de la mañana. Y nuestra gran celebración este próximo 25 de diciembre. Pues el especial de Navidad que ya estamos anunciando. Así que todos estamos invitados, todos estamos convocados a esta gran celebración. Este próximo 25 de diciembre en este especial de Navidad 2020. Así que vamos a orar y no sin antes recordarles que después de la oración vamos a continuar alabando el nombre del Señor con un himno más. Así que no se vayan, no se muevan de ahí porque después que oremos cantaremos una alabanza más a nuestro Salvador y glorioso Señor Jesucristo. Así que oremos para despedirnos en esta noche y luego cantemos al Señor. Padre gracias, gracias por darnos la oportunidad de tener este estudio en esta noche. Gracias por el pastor Héctor Santana, por la iglesia Nuevo Pacto, por su familia y gracias por permitirnos tener el mensaje tuyo en esta noche. Mira Señor los esfuerzos que se están realizando para este concierto de este 25 de diciembre. Padre sé tú glorificándote, sé tú tratando con nosotros y Padre permítanos también llevar esperanza a otros que no tienen esperanza. Enviarles este enlace a amigos que no te conocen, que puedan Señor ver que en Cristo sí podemos encontrar esperanza, que no fue un nacimiento cualquiera mi Dios. Gracias por nuestra amada iglesia Bautista Osama. Mira aquellos que piden por motivos de oración en esta noche, que tienen situaciones laborales, situaciones de salud, que tienen Padre cualquier situación que le afecte. Yo te presento a sus vidas para que tú sigas obrando en ellas. Gracias por esta oportunidad. Bendícenos hoy y siempre. Nos despedimos cantando a ti mi Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Oh ven, oh ven, oh ven, Emmanuel. De la maldad rescata Israel. Ven. Que lloren triste desolación. Ven. Y esperanciosos su liberación. Oh, ven, oh, ven, oh, ven, sabiduría celestial, y líbranos del mal a cada cual. Oh, ven, corrígenos y haznos saber que con tu ayuda hemos de vencer. Ven, canta, canta, Emmanuel, vendrá a ti muy pronto Israel. Oh, ven, ven, oh, ven. Oh, ven, oh, ven, glorioso rey de Sion, y ten tu trono en cada corazón, disipa toda la oscuridad. Y enséñanos tu santa voluntad. Canta, 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 canta. Emmanuel, Emmanuel, tendrá a ti muy pronto Israel. Oh, ven, oh, ven, Emmanuel.